Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para pero comienza Se cansi, se cansa, mas chéri, la 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 la, Francia, Colombia, me gusta, freeze G.Balvin, Willy William, te gusta, freeze Los dici no mienten, les gusta mi mente y eso se fue muy bien Freeze, no les paramos, mas nunca paramos, eso ha tocado hoy plan Los dici no mienten, me voy a mover la tête Los dici no mienten, sé, ya, 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 ya 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 La fe ya comienza, se cansa, se cansa, machete, habla, 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 francia, colombia, me gusta, freeze, chiquita, milionaria, te gusta, freeze DJ no miente, le gusta a mi gente, y eso se fue muy bien, no les bajamos, mas nunca paramos, eso es tomado y blanco Un, dos, tres, go ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!